Un personaje querido y extrañado por el público. Las palabras serie de Netflix, y un toque de oscuridad y misterio, son los ingredientes perfectos para el éxito en este caso, pues vuelve Sabrina, la bruja adolescente, y vuelve más dark que nunca. Sí, sí, Sabrina Speyman, la del gato Salem. La versión de los 90s era de comedia, pero con las fotos que se filtraron de la nueva historia, se nota que no habrán risas de fondo después de que la bruja hable. Sabrina es una joven empoderada, mitad mortal, mitad bruja, que apenas está comenzando su educación oscura como hechícera, aunque intenta mantener una vida normal como estudiante de segundo año en la escuela Baxter. Inteligente, compasiva y valiente hasta el punto de la imprudencia, Sabrina es todo lo que se interpone entre nosotros, y las fuerzas de la oscuridad que amenazan nuestro mundo. Talía se reencuentra con Nandito Harvey Kintley regresa como novio de Sabrina, pero saber qué es la mitosis ya no es preocupación más grande. El irresistible príncipe encantador de este oscuro cuenta de hadas, es hijo de un minero de carbón, completamente ajeno a las fuerzas oscuras que conspiran para mantenerlo separado de Sabrina la tía Zelda ahora sirve al señor oscuro. Es la tía bruja más rígida de Sabrina. Orgullosa y devota, Zelda cree que no hay mayor honor que servir al señor oscuro como miembro de la iglesia de la noche. Ella es la encargada de imponer disciplina, y de proteger a Sabrina con uñas y dientes, si ella es Cain, Hilda Isabel la tía Hilda sigue siendo una de las más cariñosas. La naturaleza maternal de Hilda y su cálido sentido del humor ocultan una vena perversa y macabra. Ella es experta en preparar hechizos de desprecio contra los enemigos de su familia, y pociones de amor para los estudiantes de la escuela Baxter Emma Watson como la mujer maravilla está matando de amor. La maestra favorita de Sabrina es Mary Wardwell. Cuando, está poseída por la doncella del diablo, Madame Satán, la señora Wardwell se convierte en una seductora y astuta manipuladora, siempre tratando de atraer a Sabrina por el camino de la noche. Ambrose Feynman es el primo hechicero de Sabrina que viene de Inglaterra. Al ser puesto bajo arresto domiciliario por el comité de brujas, Ambrose tiene prohibido abandonar la funeraria en donde vive con la Feynman. Ingenioso, picario y pansexual, es uno de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto a hacer travesuras el padre Blackwood es el sumo sacerdote de la iglesia de la noche, y decano de la Academia de las Artes Ocultas. Después, despiadado y ambicioso, el padre Blackwood esconde unos planes terroríficos, y oscuros que lo pondrán en conflicto directo con Sabrina, y con otros miembros de la que la rellaman a Kylie Jenner perfecta por esta foto en. Traje de baño Rosalind Walker y Susie Putnam son las amigas, Rosalind es la presuntuosa, empoderada y franca hija del ministro de Grendale, y la mejor amiga de Sabrina en la escuela Baxter. Susie vive en una granja en las afueras de la ciudad, y lidia con una aterradora amenaza sobrenatural en casa a un segundo galán se llama Nicolás Scratch, es un acólito de las enseñanzas del padre de Sabrina, Nicolás también se siente atraído por ella y hay chispas inmediatas entre ambos. Con información de BuzzFeed y agencias, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias por ver el video!